Se hizo popular entre los soldados mexicanos, pero ¿quién es ella? ¿Y qué la llevó a ser tan conocida entre ellos? Su nombre artístico es Has Naislow, en la actualidad tiene más de 700.000 seguidores en TikTok, 140.000 en Instagram y 109.000 seguidores en Facebook. Sabemos que su nombre real es Princesa Has, aunque aún no se ha revelado sus apellidos. Has Naislow nació en la ciudad de León, Guanajuato, el 24 de mayo de 1994. Creció en un entorno católico, ya que su madre y su padre se conocieron en un coro de la iglesia católica. Desde muy pequeña tenía ideas diferentes a los demás. Resaltaba por su manera de vestir muy fuera de lo común, ya que usaba minifaldas y vestidos muy cortos. Pero a pesar de que muchas personas e incluso su familia desaprobaban sus atuendos, no se dio por vencida, logrando que su característica forma de vestir sea parte importante de su personalidad, algo que la ha caracterizado en sus redes y que miles de seguidores adoran. Comenzó en las redes sociales modelando su estilo que estaba inspirado en modas japonesas y se dedicaba a vender ropa para dama, pero no le fue tan bien como esperaba. Así que se dedicó a terminar sus estudios universitarios donde se graduó como licenciada en gestión y desarrollo turístico. Trabajó como recepcionista en algunos hoteles, pero fue ahí donde la presión laboral y los duros horarios de trabajo la llevaron a tener episodios serios de salud. Por ello decidió renunciar a este tipo de empleos y fue aquí donde comenzó lo más difícil en su vida, ya que su mamá dejó este mundo en esos meses. Sin trabajo, sin dinero y con dificultades familiares, Hasnais Lowe consideró fuertemente renunciar a su particular manera de vestir, aunque eso la hacía muy feliz. Así que decidió llevar una vida más aceptable para la sociedad, para su familia e incluso para poder encontrar trabajo. Pero todo eso falló, ya que tuvo problemas de personalidad y tuvo que asistir a especialistas que le aconsejaron volver a hacer como antes. Entró a trabajar en un restaurante que su mismo padre había abierto en la ciudad de Guanajuato capital y dedicaba sus ratos libres a seguir modelando su estilo en las redes sociales. Fue un 16 de septiembre del 2022 donde ella subió un video realizando un reportaje en el desfile militar en su ciudad natal, León, Guanajuato. Ahí ella vestía una mini falda azul de cuadros que evidentemente llamaba la atención de todos. Su reportaje lo subió a TikTok y rápidamente muchos la consideraron una muy inapropiada manera de vestir para un evento tan solemne. El video rápidamente se llenó de comentarios donde muchos decían que los militares estaban muy emocionados por su presencia, ya que robaba demasiadas miradas de los uniformados. Y fue aquí donde sus redes sociales se inundaron de ambos bandos. Por un lado estaban las personas que la tachaban de no ser prudente y por otro lado muchos hombres que en su mayoría eran los mismos soldados que la vieron en el desfile y que la habían encontrado en las redes sociales por la controversia que causó aquel día. Sea como sea, muchos deseaban poder conocerla o tener una cita de aquellas con ella. Así que Hass Nyslow comenzó a hacer visitas felices a los uniformados pixelados y fruto de estas visitas le surgió una nueva idea inspirada en fotografías de la década de los 50's donde Marilyn Monroe posaba con los soldados y batallones. Hass Nyslow quería recrear esas fotografías en una versión actual dedicada a su país y fueron esas fotografías las cuales se difundieron rápidamente por todo internet, logrando ser un ícono en la historia moderna militar de nuestro país. Después del gran incremento de seguidores masculinos en sus redes, se dio cuenta de que había una oportunidad para poder salir de su muy mala situación económica, ya que en ese mismo año un abogado se había aprovechado legalmente de lo poco que tenía, metiéndola en una situación difícil para ella y su familia. Así que se dio cuenta de que la vida estaba presentándole la oportunidad que siempre había esperado, modelar prendas femeninas y comenzar su trayectoria que ahora muchos conocemos. Trabajó su ingenio para llamar la atención y dar lo que ella llamaba una muy buena propina a los soldados, repartidores, instaladores, conductores y un sinfín de cositas que no podemos mencionar, pero que ustedes podrán imaginar. Sus videos en TikTok lograron posicionarla en un ícono, llegando a más de 12 millones de vistas y conseguir más y más clientes. Abrió su página azul y fue así como pudo salir adelante y poder hacer su sueño realidad de poder dedicarse al modelaje y a su famosa venta de paquetes que hace a más de uno feliz. Publica saludos a los soldados y siempre se ha mostrado agradecida con ellos porque fueron parte importante de su carrera. Tanto así que les hace descuento en sus paquetes. Hasnais Lowe nos cuenta que ha podido trabajar de lo que más le gusta, se ha nombrado la princesa de la coquetería. Cumplió su sueño de viajar a París, de poder salir adelante y de estar cumpliendo un sueño tras otro. Como toda una diva de internet, aún así ella ha mencionado que tiene los pies sobre la tierra y que si la vida le presenta otro desafío, hará todo lo posible para poder enfrentarlo de la mejor manera. Esta fue una pequeña biografía de Hasnais Lowe. Suscríbete, dale me gusta y hasta la próxima. Hasta luego.